Por un tiempo mis ojos eran como el mar intenta aferrarme a algo en tu mirar Que me derretía y congelaba al mismo tiempo me perdí en ti Casi no me encuentro y la amarga espera del pasar de los días Y el viento me lo advertía que te miro y se me cae el mundo Pero como vuelva sé que me hundo y cien veces te dije que no podía más Cien veces tú me viste suspirar por ti, por ti Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie te va a querer como yo te quiero Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie te va a querer como yo te quiero Tengo una herida en el fondo del costado, una herida por amor, un desamor mal curado Contigo cielo, infierno, pecado, querer y no querer tenerte a mi lado Tú me preguntas si te quiero todavía Tampoco te quise que te pienso Cada día te miraba con los mismos ojos Pero ya no, ya no quería Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie te va a querer como yo te quiero Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie te va a querer como yo te quiero Tic tac, todo terminó de tu corazón Un latido no bastó, ni un beso, ni un te quiero, ni un adiós Quien más me va a querer soy yo Tic tac y todo terminó de tu corazón Un latido no bastó, ni un beso, ni un te quiero, ni un adiós Quien más me va a querer soy yo Y cien veces te dije que no podía más Cien veces tú me viste suspirar por ti Por ti Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie te va a querer como yo te quiero Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie me va a querer como yo te quiero Vuelve enero y en tus brazos siento hielo Nadie te va a querer como yo te quiero Vuelve enero y en tus brazos siento hielo 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 Tampoco sé qué hacer. Para allá, para allá.